Mucha atención, padres, porque esto les va a interesar. Escuchen esta afirmación a ver ustedes qué piensan. Los 13 años es demasiado pronto para usar redes sociales. Esa es la advertencia que está dando el experto en sanidad de la Casa Blanca. Pero, ¿por qué sale a la luz esta nueva recomendación? Vamos a pasar con nuestra colega Andrea León para que nos explique. Andrea, adelante, todo tuyo. Cuéntanos más. Así es, Borjita, y es que el experto de sanidad basa esta teoría en recientes investigaciones que sugieren que visitar habitualmente las redes sociales puede alterar el desarrollo cerebral de los adolescentes por el exceso del tiempo en pantalla. Este reciente estudio indica que los menores a 13 años recién están desarrollando su identidad y estar constantemente en las redes sociales antes de esa edad podría también ocasionarles problemas de identidad, además de, como ya mencioné, afectar su desarrollo cerebral. La mayoría de las plataformas sociales como Facebook, Instagram y TikTok son para jóvenes desde los 12 años, solo Twitter indica que sus servicios son para personas mayores a 17 años. Los ejecutivos de esas compañías dicen que el poder conectar con otras personas a través de sus plataformas tiene beneficios para la salud mental de los jóvenes. Sin embargo, en países como China hay restricciones para los menores de los 14 años, pero en Estados Unidos no existe ninguna y eso es precisamente lo que pide este funcionario. Él sugiere que los padres deberían buscar estrategias eficaces para que los niños no se expongan a estas plataformas antes de tiempo. Entre las mejores alternativas se encuentran practicar algún deporte, aprender a tocar algún instrumento musical o aprender un segundo idioma. Estas actividades, por el contrario, son excelentes para su desarrollo cerebral, chicos, algo que es muy importante para mí como madre también lo he puesto en práctica y espero seguir haciéndolo así, Mayte. Regreso contigo.